modernización de la carretera federal 145 del tramo paso del toro sayula de alemán que beneficiará las demarcaciones de tierra blanca y tres valles se realizará con el apoyo de la federación anunció la candidata gobernadora rocío nale garcía y será apuntó con el apoyo de quien será titular del poder ejecutivo de la nación claudia chemban pardo la carretera 145 que viene de paso del toro a la cuenca cosa maloapan tierra blanca hasta sayula todas las vías de comunicación que es federal la vamos a rehabilitar vamos a hacer una carretera ancha para que puedan sacar su mercancía y tener movilidad claudia es una mujer muy preparada que tiene muchos años al lado de nuestro presidente andrés manuel lópez obrador fundadora del movimiento regeneración nacional el que ayudó a formar y ya gobernó la ciudad de méxico y lo hizo bastante bien así que estamos en buenas manos aseveró la candidata gobernadora rocío nale garcía para rtv más noticias alejando narváez no 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 Gracias por ver el video.